Esta tarde es una... Si, me chango. Estamos... ¿A dónde, Fabián? Acá. Es espejo de mi abuela. Y ese mueble también, hace millón de años. Acá hay que arreglar el piso. Y ahí tenés las cinco cuchetas. Cinco duermen tranquilos, blanca. Ni en pedo durmo acá. ¿Qué pasa de mí, boludos? ¿Eh? ¿Pasa nada?